Segura de sí misma y con el conocimiento de lo que hizo, la niña Daira nos explica su proyecto. Emocionada por su logro, nos habla con los términos de toda una conocedora de la tecnología que aplicó para presentar su autorobot. Este autorobot puede ser manejado por Bluetooth o puede ser manejado por ese control remoto, solo que necesita baterías para funcionar. Ese es el chip receptor, a veces torna un poco en funcionar. Enfrente, para atrás, un lado y para el otro. Apoyado por manuales, libros y con la guía de su maestro José Soberanes, Daira ha despertado una gran curiosidad por la tecnología, situación que ha aprovechado su tutor para orientarla en el saber de la ciencia aplicada. Ahí tenemos el manual. De hecho, el único que nos ayudó, un aplauso, mi profesor. Mister Soberanes. De hecho, es mi primera vez armando algo y nunca había intentado algo así. Si me permiten mis padres, obviamente lo voy a seguir haciendo cada año. Ah, no tengo concluido, estoy probando con muchas cosas diferentes, a ver cuál me interesa más. Pero por ahora me está interesando mucho la ingeniería e-robótica. Daira Nicole es una alumna destacada con buenas calificaciones e inquieta, sobre todo en el tema de la ciencia, donde parece que quedó atrapada. No se rindan niños y prueban todo lo que quieran. Juan Brito, Meganoticias. ¡Gracias! Gracias por ver el video.